¿Por qué el clown es tu otro yo? Y porque hay muchas personas que creen que el clown es la parte de adentro de la media de uno, ¿no? Es como si uno se diera vuelta, es el lado B de cada uno. Y a mí me gusta pensarlo así porque todos somos payasos para mí. Lo que pasa es que, bueno, hay momentos en los que no sirve mostrar esa parte o uno sabe que no le va a ir bien si la muestro. Entonces, la acomoda, pero en realidad todos tenemos esa parte payasa y los talleres, de hecho, son el momento de liberación donde uno puede sacar esa tontería, esa pavada y reírse de sí mismo y del otro, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!